Necesito documentarme para una redacción. ¿Dónde están los libros? Los libros, los libros están anticuados. Ahora somos un centro de aprendizaje multimedia para personas de todas las edades, en especial amabundos. Pero bueno. Todos hacemos caca. Yo sé un poquito de historia. Sentaos en corro. Enrique VIII tenía todo lo que se le podía antojar, excepto un hijo que se hiciera a sus pasos. Soy Enrique VIII. Enrique VIII soy yo. Siempre estoy amando. Ya veré hasta cuánto porque estoy rozando. Como a la limón. Un pavo, un jabón. Dejad de cantar esa canción. Ya sabemos quién sois. Más. El tiro que hacía de moza salía también en Desmadre a la Americana. Y esa peli sí que tenía una buena banda sonora. Desmadre a la Americana, cana, cana. Nadie un palo al agua daba. Mientras Donna Sutherland las algas enseñaba. Desmadre a la Americana, cana, cana. Desmadre a la Americana, cana, cana. Copiaron el final de American Graffiti. Y dijeron que había sido de todo el mundo. Igual. Soy Enrique VIII, 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 VIII. ¿Me vais a comer el na... ¡Eso no me parece correcto! Porque soy Enrique VIII, 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 VIII. Enrique VIII soy yo. El vídeo. Guía de precios de pegatinas. Pero bueno, porque no hay libros. ¿No hay libros? Pues Carapapel quiere una redacción sobre Enrique VIII. Y tengo que sacar una palmadita en el hombro como mínimo. Vamos, chicos, tranquilos. Yo puedo ayudaros. Su majestad, Margarina de Aragón. ¿Qué hacéis fuera de la cama? Acabo de plantar mi sedita en vuestro jardín. Majestad, sé que deseáis un hijo, pero tenemos que hablar de mi vientre delante de toda la corte. ¡Bravo, bravo, bravo! Como médico de la corte, soy de la opinión de que su vientre está llena de serpientes marinas. Más. ¿A meter la cena en el micro? Mamá, me estoy acordando de la película Amadeus. Era históricamente inexacta. Mozart fue un gran trabajador y salieron con pósito respetado. Los reos son todas las noches en Neox. ¡Flipo colega! Tribago, el buscador de hoteles, patrocina este espacio. Mánico en Nueva York, tras la explosión de un artefacto, una bomba casera depositada en un contenedor en el centro de Manhattan, en una zona muy concurrida. 29 personas han resultado heridas, según los últimos datos facilitados por la policía. La alerta antiterrorista se activó de inmediato y se desplegó en la zona un fuerte dispositivo policial. El temor a un ataque se hizo más intenso al descubrir poco después un segundo artefacto a poca distancia de donde estalló el primero. ¿Qué tal, Morch? Gracias, gracias. 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 Gracias.